Según la mamá de Tommy Arribas, era un sueño que te tenía desde muy chiquitito. Ya desde chiquito decía, me quiero subir a un auto de carrera y precisamente a un millet. Y lo logró. Señor Juan Lucas de Acharán, antes que nada, muchas gracias por cederme esta oportunidad. Y lo que te voy a preguntar es si estás seguro de prestarme el auto. Bueno, entre todos, buenas tardes, buenos días gente. Sí, sí, como no vamos a estar seguros. Sé que vas a hacer las cosas bien. Y aparte me han dicho que sos un piloto muy experimentado. He corrido en varias categorías. O sea, se vio el otro día jugando el tejo no tan bien, pero bueno, espero que la haga un poquito mejor acá. ¿Qué recomendación me das vos como para comenzar a dar mis primeras vueltas? Bueno, recomendaciones para ponerlo en marcha nomás. Vos tenés acá dos cortacorrientes. Este va a estar puesto en contacto y vas a tocar este nomás. Lo vas a poner, se va a encender la bomba. Y después vos tenés en la parte izquierda, en embrague, como cualquier auto normal. Y en la parte derecha el acelerador. El freno me va a decir, no, el freno no tiene. El freno tenés un freno a mano acá al costado. Que lo único que hace es detener el auto como para alargar y después no se utiliza más. Lo que es seguridad, los cinturones de seguridad sin conclaje bien apretados. Que es fundamental para que vos no te golpés. Vas a tener que ponerte, como todos, el casco. El cuello, que lo que va a producir es que no tengas ninguna lesión en caso de vuelco. Los guantes que son ignífugos. Y bueno, y el buzo que te ha prestado tu amigo, el Riffi Montero, para la ocasión. Vas a llegar al final de la recta. Vas a mover el volante para este lado. Levantás un poquito el pie del acelerador. Y en ese momento lo tirás todo para el otro lado. Y lo volvés a acelerar. Ese es el movimiento básico de hacer derrapar en millas. Bueno, acá estamos. No puedo tirarme para atrás. Ya estoy atado con todos los elementos de seguridad. Así que bueno, vamos a ver qué sale de todo esto. Acá me tienen fe. Igual ya algunos prepararon las carcajadas. Bueno, estamos con el piloto Tomás Arriba. Queremos ver cómo le resultó estas vueltas arriba de mi auto. Bueno, la verdad que muy bien. No me benefició el paso de la máquina. Porque el piso estaba muy lejos. Así que me patinaba mucho por la cuerda. Pero bueno, acá la máquina que prepara el Ruso Valdi es espectacular. Y el objetivo es ganarle a un tal Lucas de Acharán. Que arrugó un poco en el arranque del playoff. Pero bueno, me parece que estamos para ganarlo. Pero bueno, ¿me lo prestó un ratito más? Yo le doy unas vueltas. Sí, sí. Ahora vas a dar unas vueltas más. Dejalo que se frío un poco porque le diste como 85 vueltas. Y ya está. No voy a hablar como periodista. Voy a hablar como fanático. Es algo que soñé de toda mi vida. Desde muy pequeño. Que frecuentaba los talleres. Que insistía para que los pilotos se saquen una foto conmigo. Que me abran las puertas de cada uno de los talleres. Y bueno, esta es una tremenda oportunidad. Agradecerle a Lucas, a Adrián, a todo el equipo. Porque realmente es algo difícil de describir. Y si usted tiene la oportunidad algún día, hágalo. Porque la sensación es muy distinta a lo que uno se puede imaginar. Uno como periodista tiene que comentar carreras. Y no es tan sencillo como parece. La verdad, espectacular.